Productiva fue la visita de las Fuerzas Vivas de la Ceiba, sociedad civil, autoridades municipales y diputados de Atlántida, al reunirse con el presidente del Congreso Nacional, Luis Redón, para encontrar salidas a los problemas financieros heredados, respaldar la ejecución de tres importantes obras viales y finalizar la Casa de la Cultura. Venimos aquí a través de una invitación que recibimos del Honorable Diputado Tomás Ramírez y Carla Dipp a tocar el tema de lo que es el proyecto cultural de la Ciudad de la Ceiba y adicionalmente vinimos y planteamos un proyecto que es el proyecto de rescate de la Ciudad de la Ceiba, un proyecto que tiene tres componentes para solventar muchas de las problemáticas que tenemos. Uno, el problema de las transferencias que no se han recibido en la Ciudad de la Ceiba por incumplimiento de gobiernos anteriores. Segundo, planteamos tres proyectos de desarrollo de infraestructura vial que ocupamos optar por un préstamo para poder desarrollar esas tres obras que van a desarrollar todo lo que es el tema de materia vial de la Ciudad de la Ceiba. Y finalmente, vinimos a plantearles el tercer componente que era el tema de lo que es la deuda municipal de la Ciudad de la Ceiba, cómo el gobierno nos puede ayudar y el Congreso Nacional, y pues nos vamos muy contentos, creo que hemos recibido el apoyo necesario de parte del presidente del Congreso, le agradecemos por la apertura y por el compromiso que tiene con esta ciudad. Todos se hicieron un nudo para buscar respuestas ante los problemas de ese departamento. Hoy nos encontramos una comisión de la Ceiba que hemos gestionado juntamente con la diputada Carla Dipp, visualizando el desarrollo de la Ciudad de la Ceiba. Hemos invitado a representantes de la Casa de la Cultura de la Ceiba, y también al señor alcalde municipal, el señor Bader Dipp, para presentarle algunas necesidades importantes que van a servir para el desarrollo de la Ciudad de la Ceiba, tanto en la parte de infraestructura, que va a mejorar las condiciones económicas, y también en la parte cultural de la Ciudad de la Ceiba. Es por ello que el presidente Luis Redondo los ha recibido y ha compartido la necesidad de apoyar a la Ciudad de la Ceiba en su desarrollo. Aquí no hay diferencias de colores políticos, religión o posiciones socioeconómicas. El interés es superar las necesidades que existen. Desde la sociedad civil, como representante de este gremio cultural, pues consideramos que la ciudad tiene todas las condiciones para poder ser un polo de desarrollo, como lo fue a principios del siglo XX, en donde toda esta industria y el empuje económico del país pues venía precisamente desde esta ciudad. Nosotros consideramos que la cultura y el arte son los insumos necesarios para que pueda desarrollarse otras áreas, en materia económica para la ciudad, en donde pues hemos considerado lo que se llama un proyecto muy ambicioso, se llama un circuito digital, distrito digital cultural de la Ciudad de la Ceiba. Por lo menos la voluntad de la directiva del Congreso Nacional se encontró para apoyar la Casa de la Cultura. Creo que es de todos conocido que la nueva administración ha dado pasos importantes en el desarrollo de la Ciudad de la Ceiba, pero que falta mucho por hacer, y que estos proyectos de infraestructura y culturales van a venir a darle una nueva cara a nuestra ciudad. Hubo respuestas favorables, porque esta ciudad, la tercera en importancia, debe recibir unos 45 millones de lempiras al año. Pero desde el 2014 al 2018, el alcalde Carlos Aguilar no liquidó las transferencias municipales, todo por la maldita corrupción cachureca. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado. Gracias.